no me olvides de la aventura es así no me llamo con el sol no creo que es en el mejor local ese climatizado claro, en las balas bueno, así es como se ve eso empezó al sol que el chamaco, yo me acuerdo que a riddy le daba el sol en un lado ahí le quemaba todo el brazo y mira, ya estaba, mira, bacán no le metas la mano, chico es verdad que oigan vamos a ver es el número uno si vamos a ver no, está creciendo un centímetro por mes de hecho, más de un centímetro por mes ah, hay otro minervito está solito el brazo todavía tiene ningún limito con la historia es grande quizás no cuando eras niña sino cuando 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 la secundaria y eso que que si, sabe maduraste antes antes que los demás y al madurar los demás te pasaron por al lado eso pasó mejor descuento en la secundaria está está yendo a si en la primaria era el el segundo más alto el 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 debe estar en uno veinticinco o dos metros si es alto se considera la estatura alta mayor de uno setenta y cinco uno setenta y cuatro es estatura Winnie Winnie estatura mini Winnie mínimo si debe ser que salió si los mandados ahora los dejo ahí y voy a buscar los mandados y tengo que ir a buscar los mandados y tengo que ir a buscar los mandados y tengo que ir a buscar los mandados